Te voy a pedir algo, quiero que veas lo que hice, que no sé si es un papelón, o es mi camino actoral, y ojo, ojo, atención a esto, porque por los 60 años del 9, van a ver algo de sopilante, viajé en el tiempo, no se agarren la cabeza, yo me voy, es una promesa actoral, fantástico, mírenlo, 60 años, feliz cumpleaños. Hola, buenas noches, Leonardo Simons desde finalísima recibe llamados, hola, Leonardo, ¿me escuchás? Hola, 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 mi amor, ¿qué pasa con esto? Che, pagamos en tel. Señor, buenas noches. Hola, Leonardo. ¿Con quién quiere hablar usted? Leonardo Simons, sos vos, te juro que hace meses que quiero hablar con vos, ¡qué lindo! Soy yo, te estás por perder unos buenos australes. ¿Cómo? ¿Australes? Pará, 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 ¿de qué me estás hablando? ¿Australes? Corto, punto. ¿Me cortó? Hola. Pero, hola. Voy a atender el número 1, atendiendo. Hola, hola, ¿me escuchás? Ay, mi Dios, ¿qué está pasando? Hola. Un solo llamado más, y entonces no más posibilidades, un solo llamado más. Atiendo el teléfono número 3. Hola, hola. Hola. Hola, Leonardo, acá, Nico. Y yo soy Leonardo. Sí, si te veo toda la noche, Leonardo, ¿cómo andás? Buenas noches. Tu apellido, ¿cuál es? Magaldi. Nico Magaldi. Dame el significado de la palabra pisívoro. ¿Eh? Pisívoro. Mi amor, ¿qué es pisívoro? ¿Sabés? Pisívoro. Sí, pisívoro, me está diciendo. Bueno, y... Perdóname, estoy nervioso, estoy nervioso. Del latín, pi, pi. Animal que se alimenta de peces. Mira, ¿qué querés que te diga? Está bien. ¡Está bien! 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 ¡Ni, Leonardo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Un beso a Barbie hicimos! Un recuerdo, un homenaje a su papá también que ha sido una gran figura de este canal en estos 60 años.